Olvida niña Sabía que un día te di promesa de amor Entonces yo no sabía que este destino cantó Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantó Te amé, no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Echa recuerdo en mi canto Mi cielo en zambas te nombraré Cuando recuerde la zambas Que esta noche te canté Abrazaba a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No quiero, perdona Otra promesa no haré No llores niña No quiero Verte esta noche es llorar Quisiera pero no puedo Mi vida Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Mi vida Todo este fuego apagar Tienes otro destino Tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerde la zamba Que esta noche te canté Abrazaba a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No quiero, perdona Otra promesa no haré